Es bio pero aún así el kilo sale a 2.19 El kilo a 3 euros de la mandarina también bio La naranja también bio el kilo a 1.91 El plátano el kilo a 2.20 Los tomates cherries el kilo 5.69 Y los aguacates el kilo cogiéndolos así en red A 4.66 es un kilo y medio 6.99 Me parece un poquito de una marca que yo creo que es de ellos Por mi poca experiencia del tiempo que llevo en esta tienda hoy Este por ejemplo que pone 142 lavados Está a 15.99 El precio por litro sería 3.20 Y por unidad 0.11 Bueno pues hay que ver si efectivamente es más barato Que otro tipo de detergentes El agua también de su marca Aquí vienen 40 botellitas de medio litro Y sale a 4.99 A 5 euros Hay que ver efectivamente si también merece la pena Son de medio litro No son de 33 No se sabrá de 33 Entiendo que también habrá Árbol rascador para gatos Por ciento 10 euros Y cama de perro Gigante De ciento Casi ciento dos Por noventa y uno con cuatro 60 euros Todo tipo de comidas Para las mascotas Y enfrente tenemos los detergentes y suavizantes La leche de Klesa Sale el litro a 0.95 Una zona de vinos Esta yo sé de unos cuantos A los que tengo en mi memoria Que les encantaría Todo tipo de vinos Riojas Crianzas De Mallorca De Lanzarote De Castilla De diferentes zonas Ruedas De las Rías Baisas Albariños La verdad que tienen una pinta Estupenda Todos Más riberas Reservas Más reservas Pues ala No os emborrachéis Que yo casi con mirarlos Ya voy entonada Fumo de mango orgánico El botellón Como los que venden Estados Unidos De 3,78 litros Te sale el litro a 2,38 8,99 Zúmitos de manzana En dosis individuales Y aquí enfrente Tenemos la zona de fríos Con todo tipo de quesos En formato de un kilo Elotes Grandes Claro mínimo Te tienes que gastar 7 euros 7 euros y pico Quesitos en porciones Quesitos mini babybel Pero son 32 porciones Flanes de huevo Pues mínimo comprar 12 Quesitos en porciones Quesitos mini babybel Céntimos A ver los danoninos Los 12 Salen a 5,29 Que son de beber ¿No? Y actimel Más actimel Yogures actibia Danone frutos rojos Salpro Este yogur con fresa Que está rebajado Yogur con fresas Yogures griegos Trabajo en lonchas Noel 3 por 300 gramos Claro son 300 gramos En cada lote Cierto Pero si que te sale el kilo A 6,88 Ahora que está de oferta Hasta hoy mismo Vamos a ver Si cogemos un lote De estos A ver cuando caduca Esto me gusta 600 gramos De BG chip A 7,99 Y trae Yuca Batata Zanahoria Y remolacha Vamos a ver Esta zona De congelados A ver que tiene Langostino crudo Bueno Te viene saliendo Al kilo A 17 Esto es salmón Lomos de bacalao El kilote sale a 12 Lomos de lubina El kilote sale a 18 Almeja japonesa El kilo sale a 10 Bacalao rebozado Acto para el horno El kilo sale a 12,99 Y como estaba la noche en la jane Melito Y